Ella se acuerda por la noche con la cana de fumar Ella se acuerda por la mañana con la cana de fumar Pero mami ¿Qué será lo que quiere la fiesta? Mami ¿Qué será lo que quiere la fiesta? La fiesta linda, la fiesta bella, la fiesta linda, la fiesta bella Mami ¿Qué será lo que quiere la fiesta? La fiesta linda, la fiesta bella, la fiesta linda, la fiesta bella Ella le gusta que le suene la campana Ella le gusta que le suene la campana Ella cuando me quiere ella me mira sexual Ella le gusta fumar la marihuana Ella le gusta fumar la marihuana Ella le gusta fumar la marihuana Puma, puma mami, puma, puma mami Cuéntate con papi, cuéntate con papi Ella es una nena linda, es una nena linda, es una nena bella Ella es bien bonita, como ella nadie más Nadie más Oye manita, ¿qué pasa? Tú sí que te gusta fumar la marihuana esa Prima, no te apures Está bien Ven pa' acá, vamos a ver Ella es bien Ella le gusta que le suene la campana 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 Tú eres ser verdurriqueño, moreno o cubano argentino, pelepino o dominicano soy puertorriqueño, no soy americano por esa razón soy un jodón nazi varón, no mangasón esto es una habitación, solo sé hasta llorón en este mundo las cosas tan duras soy el gordo de oro y tengo la cura como una manzana que no está madura te tiro en la calle como una basura en las manos mías tú eres un juguete jodiendo conmigo te busca un puente haciéndote billete que no te merece lo que tú estás buscando a ti es la muerte de las manos mías porque estoy espogonado hazme un favor y muévete pa'l lado el apego que tú tiras me tiene cansado tan afectoso que está cagao vete pa'l baño, límpiate el culo la próxima vez que haga un disco tuyo usa tu mente, se inteligente no copie la gente, quédate decente